Música Los nuevos mutantes ya están aquí Y una pregunta que se hacen todos es ¿Realmente valió la pena la espera? Primero que nada, se dijo de todo Desde que esta película estaba maldita Hasta que contaría con algo nunca antes visto Y sí, la película pasó por recortes, regrabaciones Y por supuesto, la compra de Fox por parte de Disney Pasando por la actual pandemia, etc Pero a pesar de todo esto, la película se promocionaba a sí misma Con ciertos tintes de terror y suspenso Pero déjenme decirles que de terror no tiene absolutamente nada Los pocos momentos que logra generar un pequeño clímax Son bastante predecibles Y con todo el terror que tenemos hoy Resulta difícil llegar al público Además, el poner un screamer así porque sí No hace que la película sea de horror Porque ya sabes que va a aparecer Así que este recurso no ayuda mucho Por otro lado, la película tiene una duración de 1 hora con 39 minutos Donde se pone un poco más interesante Son en los últimos 20 minutos Y al final nos termina dando un mensaje cliché sobre los osos Pero me estoy adelantando ¿De qué trata New Mutants? Básicamente tenemos a nuestro protagonista, Moonstar Una mutante que no puede controlar muy bien sus poderes Y provoca un desastre donde su padre muere Y luego está llevada por la Doctora Reyes Para supuestamente ayudarla Aquí todos los personajes están encerrados en un instituto sin poder salir Porque en teoría están aquí para ser mejores mutantes Y para ser unos X-Men Pero no La película genera estereotipos con respecto a los personajes Tenemos a la que hace de mala Tenemos a la que hace de una religiosa traumada Como es el caso de Maisie Williams Y el resto que tiene un papel Como por ejemplo este tipo Charlie Hatton Que hace del tipo raro Y luego tenemos a Henry Saga Haciendo de un tipo que se hace gracioso Y de gracia no tiene nada Y hablando de eso La película tiene dos chistes Que ni siquiera tienen gracia El problema de esta película No son los actores Porque a pesar de ser un cliché en cuanto a personalidad Se están esforzando El problema aquí Yace en la dirección de la película El director tiene gran parte de la culpa De todo lo que sucede en la película Y el hecho Es que varias escenas fueron cambiadas Y ya grabadas Como mencioné anteriormente Pasando al final Gran parte de la película Creo que puede saltearla Y sería exactamente lo mismo Pero hablando particularmente de la escena final Vemos al demonio oso comer a la doctora Dado que esta Quería matar a la protagonista Ya que era la mutante más poderosa Pero luego El oso demonio Se descontrola Pero al final Porque ya estamos en los últimos momentos de la película Esta logra controlarlo Y esto También lo ves venir Dado que es bastante predecible Y hablando nuevamente del final Cuando se dan cuenta de que los mutantes ya son libres Simplemente se van y dejan un mensaje cliché sobre los dos osos Pero por lo que creo El final simplemente se siente vacío En conclusión La película New Mutants No es lo que esperaba Y por lo tanto La espera No valió la pena El hecho de que la película Genere un poco de clímax En la escena final No ayuda para nada Al resto de la película Además De que en las escenas Donde aparecen por separado Los personajes No son más que una excusa Para mostrar sus poderes No se siente tan natural Como lo es al final de la película Por eso es que Hablo de un clímax generado En los últimos momentos de la película Dado que como mencionaba anteriormente Te la puedes saltear Ir a la escena final Y eso sería todo Y lo único bueno que puedo hallar Y en cuanto al supuesto terror Este simplemente no funciona Ni siquiera puedo mencionar A los efectos especiales Como algo bueno Dado que en las escenas De supuesto terror No se ven bastante convincentes En fin New Mutants Se une al grupo de películas Como Dark Phoenix O X-Men Apocalypse Dado que simplemente Son un desastre Por lo que a New Mutants Le doy un 2 sobre 10 Pero esta es mi opinión Pero como siempre Puedes opinar abajo En los comentarios Y si aún no estás suscripto Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguna crítica De tus películas favoritas Yo soy Jorge Todd Hasta la vista Hasta la vista Baby ¡No! Y activa la campanita